Hola mi gente hermosa, espero que estén muy bien en este hermoso día, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde a cada quien donde quiera que estén, donde pueden ver pues hoy trabajé, acabo de llegar de mi trabajo, hoy 31 de diciembre, ya casi vamos a dejar este año y cosas que nos han pasado en este año 2019, cosas buenas muchas cosas bendecidas por Dios y bueno, mi gente lo pueden ver, trabajé hoy, ando con ropa al trabajar, miren donde puedo andar con ropa al trabajar, pero ya me voy a cambiar, ya me voy a, digamos a cambiar, a cambiar mi cara, a arreglarme, a ya no andar toda de chunga como ando ahorita bueno mi gente, vamos a seguir grabando un poquito de lo que voy a estar haciendo, porque hoy no hice nada, porque como les digo, ya es muy de noche, donde pueden ver, y hasta hace poco salí de trabajar porque hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, mientras hay trabajo hay que trabajar, y bueno, entonces, vamos hola familia, ya me alisté, ya me arreglé, miren que hermosa, ando, si, tengo un trabajo aquí, porque está haciendo un poquito de frío, aquí estoy sentada, ya sentada, que me agarre este año 2020, que me agarre aquí esperándolos con ansias y con felicidad, que ojalá que nos traiga este año 2020, espero que nos traigan bendiciones, nos traiga paz, nos traiga felicidad, nos traiga amor, nos traiga prosperidad, y sobre todo bendiciones, que es lo más importante, las bendiciones, es lo más importante que hay, claro que uno quisiera estar en estos momentos con tus familiares, en serio, que nos daríamos cada uno de nosotros, los hispanos, de no querer estar nosotros con nuestros familiares aquí, celebrando este año, cada año, pero hay que pedirle cada día a Dios, y solo les digo, las bendiciones es lo más importante que hay, y yo les deseo que este año 2020, que Dios me les dé muchas, pero muchas, muchas bendiciones, y que me les dé mucha felicidad a cada uno de ustedes, los quiero mucho, familia, y les mando muchos besos. Bueno mi gente, ya es 2020, ya es 2020, bueno, que les puedo decir, voy a hablar un poquito, no los quiero aburrir, no mentira, bueno mi gente, creo que este 2019, el 2019 me dejó muchas cosas, creo que ambas, bueno familia, creo que hace ratito pues, estaba hablando con mis familiares, quiero que recibir la llamada, o hablar con tus familiares, llamarlos, y recibir este año, deseándoles lo más, lo más lindo a cada uno de tus familiares, es lo más lindo, creo que es lo más hermoso día en ustedes, y no tengo la razón, creo que a mí, soy de las mujeres, soy de las personas, soy del ser, que, que como, soy bien débil, soy muy llorona, soy muy chido en el todo, cuando a ti te hace falta tu familia, es triste, es triste, porque en estos días, en estos días, es cuando tú quieres tenerlos a tu lado, desearles mucha, pero mucha felicidad para este año, darles un abrazo, darles un beso, decirles que los amas, pero, a veces, pues, uno no se puede, están, los tienes lejos, y si es triste, pero, Dios, te bendice, y te da la sabiduría, el entendimiento, y, pero lo más importante, es tenerlos bien, es tenerlos bien, tenerlos con salvo a cada uno, creo que, la verdad que, no sé, no tengo palabras para que les digo, no tengo palabras, porque, diámenme ustedes, cada uno de ustedes saben, que triste es tener tu familia lejos, tu familia lejos, y que tú no los puedas ver, eh, creo que, es triste, si es triste, eh, pero, pero lo mejor es tener la comunicación con ellos, eh, saber, y tú decirles que los amas, y que les desea lo mejor, lo mejor, lo mejor para cada uno de ellos, y, también, a ustedes, creo que ustedes, son parte de mi familia, son parte de mí, eh, son las cosas, que, en ese 2019, que, está, atrás, queda atrás, eh, los conocí a ustedes, entré al mundo, de YouTube, y creo que, ustedes, ustedes, fueron, también, lo mejor que me ha pasado, en el 2019, conocerlos a cada uno de ustedes, ser parte de ustedes, que ustedes sean parte de mí, ser parte de mi canal, creo que, es lo más hermoso, también, que me ha pasado, tenerlos a ustedes, y, estar aquí para ustedes, aunque, como les digo, cada uno, tenemos nuestros errores, cada uno, fallamos, pero, creo que, para eso estamos, para, él, como dice, si tú te caes, levántate, y, 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 te saldrán las cosas mejores, y, creo que, la verdad, que, no sé, pues, gracias a cada uno de ustedes, porque, eh, la verdad, que, con que, eh, con que, no los conozca, a los que tengo, en estos momentos, a las personas que me miran, eh, eh, detrás de esa pantalla, eh, hay algo en que a ustedes les gusta de mí, y, 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 y me alegra, eh, porque, siento que, para cada uno de ustedes, soy importante, y, y, ustedes son importantes para mí, aunque, como les digo, cada persona tiene sus errores, cada persona comete sus errores, como les digo, nadie en esta vida es perfecto, perfecto, solo Dios, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, y decirles que los quiero mucho, y que, y que, que la pasen bien en este, en este, en este día, si están con su familia, quiéranla, ámenla, eh, valoren a cada uno de sus familiares, valoren, ¿no? Tienen amor, y, pues, no me quiero poner, sentimental, ni llorar, como les digo, soy muy chillona, muy chillona, y, no quiero llorar, lo único que yo les puedo decir es eso, y, que los quiero, los amo, y, no hice mucho de video, solo platiqué, eh, como les digo, pues, estoy en mi casa, no hice hoy nada, nos salimos, eh, y les mando muchos besos, mi gente, les mando muchos abrazos, y les deseo un hermoso, un feliz año, y, bueno, bye, mi gente, y los miro hasta el próximo video.